Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, empezamos con los videos de la segunda quincena de mayo, en este caso te tocó a vos Aries, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene Aries, ¿sí? Para eso vamos a utilizar los cercanos mayores egipcios para dar la energía predominante de la lectura, desplegamos con tarot Rider White, sacamos consejo de tarot Ojo Zen y vamos a añadir a esta lectura y para incluirlo ya en las futuras lecturas de todos los signos, este deck de oráculo de gemas está buenísimo porque no solo vas a tener el significado de la gema que vas a tener para esta quincena, sino también el número, signo probable con que conectes, posición hasta de yoga, meditación, área de chakra para mejorar, súper, súper, súper completo, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Y qué hará al respecto Voy a poner un poquito más de luz Ahí está Perfecto Dejamos acá Las cartas egipcias Vamos a desplegar con Rider White Te recomiendo a Aries que veas el video anterior Te lo voy a pinchar por acá arriba A ver si tienes más data Y si tu luna y descendente son Aries Este video es para vos Empezamos con las Rider White Holograma Bien Cortamos Sacamos Sacamos ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Bien, sacamos ahora las Ojo Zen, confianza, comprensión, el cambio y sacamos ahora tu Jeva. La Florita Verde, la vamos a dejar acá, ahí está, buenísimo, una arra de piedra te salió. Bueno, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives campanita si YouTube te avisa cuando subo algún video o cuando hago los streaming Tarot en vivo. Te invito a que participes, que obviamente compartas algún ariano o ariana que conozcas y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada podés escribirme a supernova.tarot.2019.gmail.com En la descripción del video están todos los medios de pago. Ok, Florita Verde. Muy bien. Vamos a empezar con lo que es la piedra, con el tema de la interpretación. Me parece que es importante que conectes primero con eso. Es una carta que ya, ven, vamos, todo lo que es azul o verde, son cartas que hablan de sentimientos, de emociones. El número es el 12, sale el signo de cáncer. Bueno, es una carta que tiene un significado súper, perdón, una gema, que tiene un significado súper, súper profundo. Si te tocó este número, sigue esta gema. Habla mucho sobre, como dije anteriormente, del agua, del signo de cáncer. El mensaje es que aprender nos hace sentir más jóvenes y enriquece nuestra vida de conocimiento y encuentros nuevos, ¿sí? Un tema de meditación, habla mucho sobre meditar, sobre la relación con lo desconocido. Y los poderes que tiene esta gema son que estimulan nuestras facultades lógico-cognitivas. O sea que, si estás estudiando algo, o vas a estudiar, o estás leyendo algo, o lo que fuese, vas a estar con las antenitas a full, recontra-conectada, recontra-conectada, ¿ok? Bien. Empezamos. En cuanto a los sentimientos, expareja, antes les voy a decir los signos que estoy viendo involucrados, ¿sí? Fuerte Géminis, Libra, Capricornio, Scorpio, Leo, Acuario y Pisces. Bien, eso sería. En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor 13, el arcano mayor de la muerte, acompañado de El Colgado, que es otro arcano mayor, en 9 bastos, y Largo de la Fortuna Invertida. Esta persona claramente tuvo un cambio de sentimiento acá, ¿sí? Acá se ve algo que cambia de raíz, que claramente es diferente lo que esta persona siente hoy en día por vos de lo que sentía, ¿sí? Claramente habla mucho de una persona que pudo lograr las cosas de otra manera, de otra perspectiva, que entendió lo sucedido. Es un corazón que está calmado, es un corazón que no está con dolor, que no está con sensación de pérdida. Yo creo que ya pasó por la etapa de vuelo, así que podemos estar viendo acá una relación que tiene un tiempo ya determinada, ¿sí? Si hace poco que te separaste de esta persona, yo creo que está claramente desilusionada, podría decirte, ¿sí? Y si esto ya tiene un tiempo entre ustedes, es porque, bueno, claramente acá vemos que esta persona ya entendió lo sucedido y está siguiendo con su vida, ¿sí? Si piensa, o sea, si siente todavía amor por vos, no me sale ninguna copa en este sector, ¿bien? Pero vemos que es una persona que es muy probable que esos sentimientos de amor que tuvo en su momento hayan sido súper fuertes. Lo veo realmente en otras cartas que salieron, ¿bien? Por más que ahora ya es algo como que quedó en, bueno, en lo lindo que se vivió, ¿sí? Ok. En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor de la pasión, el arcano mayor del emperador invertido, el 4 de spas invertido y la luna. Yo creo que estas personas claramente, no sé si hubo un tema de celos muy importante entre ustedes, puede ser que fue una relación tóxica, cíclica, días y venidas, que claramente hicieron que esta persona bajara la intensidad en cuanto al sentimiento y al pensamiento continuo, ¿sí? Yo creo que es una persona que ya entendió lo que pasó, es como que es una situación que ya tiene un punto límite, ¿sí? Tiene pensamientos muy profundos relacionados a lo que es la intimidad y la atracción física sexual, eso sí se ve. Y también claramente podemos estar viendo una persona que, bueno, tiene deseos hacia vos aún, o bueno, lo sigue teniendo, quizás hasta sea así una persona que te revise las redes sociales y vea cómo estás, ¿ok? En cuanto a las acciones que esta persona podría llegar a tener, es probable que haya comunicación, porque, por ejemplo, me sale la carta de la indecisión, que es una carta de que, bueno, las ganas las tiene, ¿sí? Solo que no se anima. Después, en las acciones a futuras que da al respecto, me sale la emperatriz, que habla mucho sobre buscar una manera original, una manera con mucha imaginación para conquistarte. Después me sale, de vuelta, otra parte de la indecisión, que es el dos de oros, pero habla mucho sobre el decidirse por el corazón, ¿sí? Y después me sale el siete de copas invertidas, muchas copas, muchas áreas de sentimiento, pero todo como apaciguado. O sea, ¿qué pasa? Esta persona claramente sintió mucho por vos, y después las situaciones que vivieron hicieron que las cosas se enfriaran, ¿sí? Claramente. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo que es una persona que no perdió la fe. Yo creo que en algún momento van a volver a conectar, no sé si para esta quincena realmente áreas, pero me vuelve a salir en la que eso yo sé, en la rueda de la fortuna, que es la carta del cambio, la comprensión y la confianza. Acá hace falta como una fuerza de voluntad o confianza o fe más profunda de esta persona, ¿sí? Porque yo creo que dejó como que se encargue el universo, pero bueno, uno también tiene que dar su granito de arena, ¿no? Más que obvio que se tiene que uno que mover para conseguir las cosas. Y bueno, la comprensión habla mucho sobre la necesidad de expresar libertad, ¿sí? O sea, si acá hubo un problema de celos, un problema de sensación de apoderarse de esa persona, o esa situación tóxica de querer, pero tratando como objeto a la pareja, ¿sí? Creo que es momento de evolucionar. Si hay una comprensión sobre que cada uno es libre y que cada uno claramente elige una compañía, no es un dueño o dueña, ¿sí? Esto se puede llegar a dar. Acá el tema es que, bueno, se tiene que quedar el pasado donde está, donde quedó, ¿sí? Si estamos pensando todo el tiempo claramente en que va a volver a pasar lo mismo, es bueno, va a volver a pasar lo mismo, ¿sí? Igualmente acá se ve un cambio de mente y si esta persona era muy, muy celosa, yo creo que esta persona bajó un cambio. Sí, totalmente. Así que, bueno, para un grupo de personas puede haber una comunicación, ¿sí? Y para otro todavía falta un poco que se anime. Yo creo que es lo que veo en esta lectura, Arias, ¿ok? Bueno, Arias, espero que hayas conectado conmigo. Dejame un comentario, me encanta leerlos. Si tienen buena onda, los dejo en el canal, obviamente. Tenés fe, yo creo que acá lo peor ya pasó. O sea, se ve que las aguas están calmadas, ¿sí? Y eso hace que en vez de tener pensamientos sobre lo malo, solo tengas pensamientos sobre lo bueno. Bien. Te mando un beso grande, Arias. Si todavía no te suscribiste, haz el hola, activa campanita, dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos en otro video de Ex Pareja. Todavía seguimos en mayo. Les mando un beso grande.